Aquí abajo donde estamos dos decepcionados Llorar, fumar, fumar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo en todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Va a ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Pero yo no te quiero así Y no te he cambiado ¡Qué sueño el aparante! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Qué emoción! No me sé un trago más bien, aproveche No, 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 pasa esta hora Después de las nueve Escuche Me encantó Que no la conociera Pero de Cristiano Dale su mariachi ¿Qué pasó? ¿Y el mariachi? Todo eso es mi mariachi ¿Qué nombre? Mi mariachi de México Chico Parece una tofina ¿Cómo de México Chico? Bueno, de Vallegrandes y a Vallegrandes Feliz de México Chico Ellos son los Vallegrandes de México Chico La tofina Muchas gracias a aquellos compañeros Que me acompañaron Ahí está el conjunto musical del Valle Los del Valle Los del Valle, bienvenidos A todos ellos tocamos Lunes de Pato Martes de Serenata De Serenata Miércoles de De Serenata Chica De Serenata Viernes de cara Ahí tocamos todos los días, colega Siempre les agradezco, señor, compadre Oiga ¿Cómo está usted? ¿Cómo es bien? O sea, muy bien que venga y cante ¿Pero cómo está? Pues como me ve Estamos Estamos Como las camionetas de la alcaldía Oiga O sea Bastante perdidos Bastante perdidos Pero no Se sabe que uno siempre lleva bien en alto Los recuerdos Eso le iba a decir ¿Pero está o no está convenido? Como quien dice Del polvo Venimos hacia el polvo Vamos Y veo que usted vive por calle de tierra Porque está bien empolvado Escuche Sí, mi calle es tierra No ha llegado todavía el progreso por ahí Pero ese es otro tema ¿Cómo llega el bueno entonces? Tiene cuatro por cuatro Escuche Escuche Está conveniendo No está conveniendo No, la verdad es que yo no quiero hablar de este tema Porque yo a ella le voy a guardar luto como tiene que ser Yo no hablo mal para las mujeres Algo me decía Ernesto Moreno Nunca se habla mal para las chicuelas Me dijo esto Que quede en el recuerdo nada más Y se lo lleve el viento Está bien, mire para allá Usted quédese ahí mirando así al horizonte Mire así al horizonte Ah, está bien acabado Pensaba que salíamos con este Porque yo no me puedo quedar sin saber el chisme O sea, yo no puedo quedarme Si usted no me quiere contestar Tendré que preguntarle a Belinda No, no, vaya Ni responde Yo ya le dije Contéstame, pinche Contéstame Y no me contestan Mire para allá A Fermín Fermín Es ahí mirando Oh, caray, Fermín, qué trompetota Señoras y señores En un esfuerzo de producción por saber el chisme Tenemos a la otra protagonista Le damos la bienvenida con nosotros La linda Belinda ¿De qué hablas? ¿De qué? Pero bien que el día de tu cumpleaños me llamabas, ¿no? Bien que me querías tener aquí No se hagan fuerte, no se hagan fuerte ¿Qué te hacés la fuerte? Porque vos estabas ahorita Ah, hacete, pues hacete la fuerte La no sé qué No bloque, dice No bloque A ver, no es que de silencio Escúcheme Yo necesito de verdad saber Ustedes están juntos No están juntos Un berrinche fin de semana Se van a dar otra oportunidad Otra, otra La vinga, la bunga ¿Sí? Ojalá pues pudiera otra, otra, otra ¿Sabes qué? No, no nos vamos a dar oportunidad ¿Por qué? Lo nuestro ya Como dijo el de la grúa Nosotros no dal No dal O sea, no dal Escucha Belinda Ya estuvo Te veo cambiada Belinda ¿Qué te has hecho? Sí, ya se reciclo ¿Viste? Te lo invito a mi tinta Es hermoso, ¿no? Y aparte adivinar ¿Qué? Mira acá Mira ¡Ah, pinche pendeja! Te pusiste un Llamante, un piercing Así es ¿Por qué haces Con este pendiente? Tiene más pintura que yo Más abdominal que tú ¿Y sabes? Gracias Le echa más que uno, creas Le echa más ganas al gimnasio Ahora, escúcheme Si se nota Escúcheme ¿Pero ahora qué va a hacer Con todos esos tatuajes, Cristian? No, no, no Un buen ganadero Tiene su ganado bien marcado Yo no es que quiera Sacarle la camisa Digamos No, no Jamás pensé eso Mira, yo solo quiero ver Si tiene los tatuajes O sea ¿Quién soy yo para no pedir? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, es una tata que me dice Angie, ya la Ya la llamé Quería decirte ¿Qué pasa, güey? ¿Quién es Angie? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Angie Es la niñera que tenía Yo desde mi chico Siempre la llevo en mi corazón Yo desde mi chico No me he enamorado No me he enamorado Ah, yo linda ¿Eso creó? Lo que pasa es que tú Así te llevo en el corazón Mira, mira Mira, te ves Cómo la he enamorado Cómo la tengo de re loca ¿Sí o no? La gente siempre pregunta Cómo la enamoré Eso, ¿cómo la enamoré? Bueno, me enamoró Nadie sabe Nadie sabe Así como Oliver y Fabiana Nadie sabe Algo así sucedió Algo así Es más Maldita te da cría cuervos Y le sacaron los ojos No, mira Cómo ha crecido el chamaco Ya está empezando a darle a uno Ya había abuelo solito Es más Es más Ay, es más ¿Sabes qué? Sí Nosotros Yo quería Para empezar Quería a Nadal El tenista Nadal Exactamente Pero El ahí pues Me encontré con Nadal Yo también quería Que se ve linda parada Que es una que me gustaba En el colegio Pero mira lo que me trajeron Ya la ve linda Ella se la ve linda Está un ticho De verlo mejor todavía Yo te digo El próximo personaje De muera Y sí que ya Lo perdemos Lo perdemos Lo perdemos ¿Cómo estás? Yo bien Bueno A ver, a ver Perdón No creo que hago mal tercio No, no Belinda, a mí Como lo que debemos A por ser ya de su casa Oiga, pero Está todo armado Ahí ya No, pero a ver Escuche Yo quiero saber ¿Qué lo enamoró usted De Belinda? De Belinda me enamoró Sus ojos Esa mirada tan picardiza Y además Eso que la hizo tan famosa ¿Qué? Suéltalo, gaucho, DJ Mira, mira cómo lo mueve Mira cómo lo baila Mira Vamos, Belinda Muéngalo Cántalo Como lo baila la cosa de nada Eso Muy bien, Belinda Ahí está ¿Y cómo tú sabes? Belinda Ven para acá Belinda Belinda Apagame, apagame Apagame Deja de mover el Deja de mover el cuerpo Así, Dios mío Es más Que está sacando Su versión para Bolivia Así es La versión para Bolivia Vendría a ser Rococo Mira Y tú movías la chispita Él ya mueve Ya no fue ¿Por qué lloras? No llores No llores No llores Al comienzo duele Al comienzo duele A ver, a ver, a ver Por favor Vamos ¿Qué pasa? Y que suenan los marachis Los despedimos Como asesores sonados Yo también te extraño También me desvelo También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más En tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos de los besos que te di amor Si tú solita Si tú solita fuiste quien me dio los pides Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Yo estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¡Gracias! ¡Gracias!